Muy buena gente, hoy os traigo la famosa Magui, aquí la tenéis, viene sin elementos y está especializada en los golpes críticos, esta arma, de hecho tiene 21% de daño crítico, ya veis que hace un buen daño y es muy buena esta pistola. Y te la puede soltar cualquier enemigo, vale, o cualquier jefe, si queréis más detalles abajo en la caja de descripciones te informarás mejor, los barriles, y deciros que los golpes críticos rebotan a mal al enemigo más cercano, vale, todas las Jacobs, hacen eso, ya veis que recarga muy bien, tiene bastante cadencia, y lo he dicho, es muy buena esta pistola, ya veis que hace bastante daño, no tiene nada de especial el arma, solo se especializa en los golpes críticos y esta arma va bien para todos los personajes ya veis que funciona perfectamente y hace bastante daño vamos a seguir un poco más para que veáis cómo funciona ya estáis viendo cómo funciona es muy buena esta arma, como he dicho antes y esta la tenéis que tener sí o sí ojito con este y te vienen dos sí señor ya veis que recarga muy bien es la famosa Magui también venía en el Borderland 2 no igual que esta pero también tenía el mismo nombre ya veis que funciona bien no está nada malo y según el consagrado que lleves pues mejor si el consagrado es con disparos consecutivos que hace más daño pues bueno gente aquí tenéis la Magui la famosa Magui espero que os haya gustado un saludo a todos y hasta la próxima chao chau chau